Entonces las relaciones de poder entre indios y cristianos son la otra cara oculta. Todos los países tienen el territorio que tienen por derecho de conquista. ¿Por qué los ingleses tienen la malvita? Por derecho de conquista. Señoras y señores, amigos, ante todo mi gratitud por la Comisión de Cultura del Jockey Club por permitirnos disertar sobre el prócer y la presentación que han tenido Cantillo y Roca. No voy a hablar sobre el general Roca en su larga y rica trayectoria. Y no podés ser indiferente. Si nosotros permitimos que los villanos ganen, no vamos a tener oportunidad para cambiar el destino de este país. Necesitamos que despiertes, que despiertes y te fijes una posición sólida para poder cambiar esta historia donde siempre parece que la maldad triunfa. Ahora están viniendo contra nosotros. Están poniéndole presupuesto a la muerte. Eso es lo que están haciendo. Y por eso estoy acá también denunciando lo que me sucede en mi vida y a mi pueblo. Pero todos, todos los que estamos en disidencia estamos en la mira. Y van a venir, así como vienen con nosotros, van a continuar con aquellos que no son corrompibles, con aquellos que no son cooptables, van a salir a buscarlos. Tenemos casi 14.000 años de historia de haber estado en esta región del continente. Y no lo digo yo, lo dicen los hallazgos arqueológicos, lo dice la estructura lingüística. Tenemos 14.000 años de historia. Y el otro tema que me gustaría que los argentinos tuvieran en cuenta, el pueblo argentino, es que ¿por qué el conflicto se da en la provincia de Chubut? ¿Por qué es geopolíticamente estratégico? Tenemos dos puertos principales, de exportación minera y de hidrocarburos. Es geopolíticamente estratégico a tal punto que los norteamericanos quieren emplazar una base en la provincia de Chubut que afecta a comunidades mapuches, que están rodeadas de comunidades mapuches. Zonas auríferas, zonas de yacimientos mineros fundamentales, estratégicos. Y yo siempre digo que la nación mapuche es la Palestina de Sudamérica. Y estoy re segura que es así. Y podemos hablar horas sobre la geopolítica y lo que está sucediendo. Esas manos cerradas, acordadas, bilaterales entre el gobierno actual de Argentina y el gobierno chileno, en función de los intereses de las corporaciones extractivistas. ¿Saben que el conflicto se viene para acá? ¿Por qué? Porque hay una cuestión fundamental que constituye nuestra vida. Nosotros creemos que el valor principal es la vida. Subestiman tanto nuestra inteligencia, pero pueblo argentino, que no sigan subestimando nuestra dignidad. Por favor, no puedo entender, no puedo concebir que los funcionarios que fueron cómplices de la desaparición forzada de Santiago continúen sentados en sus quillos. No puedo entender cómo Patricia Burrich continúa en sus funciones. No lo puedo entender. Moira Millam. Buenas noches, Moira. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias. Gracias, gracias por acompañarnos y estar con nosotros. ¿Y cómo está viviendo usted todo esto? Ahora, esto que Carrió vuelve a instalar sobre los mapuches, que en realidad Maldonado está con la RAM, con los mapuches. ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, justo hoy, 12 de octubre, se me pedían reflexiones sobre la fecha y es doloroso asumir que hemos retrocedido. Es doloroso asumir que hay un gobierno que está estigmatizando a mi pueblo, que nos está persiguiendo. Es doloroso saber que ese gobierno goza de impunidad. Porque también hay un sector que tiene una indiferencia absoluta a nuestro dolor. No solamente la desaparición de Santiago Maldonado, todo el escenario previo, los antecedentes previos, las represiones de enero, lo que pasó antes también. ¿Cómo pueden despreciar nuestra vida? Porque acá claramente lo que está sucediendo es que nos hemos vuelto presa de cacería porque sobre los pies, debajo de nuestros pies, hay billones de dólares en juego. Entonces yo hoy, por ejemplo, estoy acá porque me están amenazando de muerte y me está amenazando de muerte el gobierno. Me está persiguiendo los servicios de seguridad. ¿A mí también? A mí también. Porque hoy Ariel García lo denunció esta mañana en Radio 10. Que le están pinchando los teléfonos, que los persiguen, a la familia también, ¿no? Lo mío es realmente argumento para una película de suspenso y de terror. Yo participé solidariamente de todas las acciones que llevó adelante la comunidad de Vuelta al Río por las barbaridades que pasaban. Y me gustaría tanto que la gente pudiera entender en imagen lo que sucede. Es decir, de pronto son helicópteros en nuestro territorio. Ese presupuesto que no hay asignado para la salud, para la educación, ¿saben dónde va a parar? Va a parar contra mi pueblo. Hay una política belicista contra un pueblo indefenso. Entonces ahí, en la comunidad de Vuelta al Río, vimos cómo... ¿Ustedes quemaron las casas? Exactamente. A partir de ahí empieza todo esto que me está sucediendo hoy en mi vida. Digamos, nosotros denunciamos lo que estaba pasando en Vuelta al Río, con la comunidad de Vuelta al Río, en mi calidad de huichafe, que es guerrera, ayudo, colaboro en la autodefensa. Vamos a tomar pacíficamente el juzgado federal para pedirle al juez Otranto que renuncie porque no tenía autoridad moral para continuar en la causa y lo que estaba diciendo sobre nuestras vidas. queman en represalia la casa de Marcelo Calfupán, que es el huerquén. Al día siguiente me toca a mí requisar y palpar a los policías para que no ingresaran armados al territorio. ¿Por qué hago esto? Porque así como hay institucionalidad dentro de la cultura o del Estado, también la hay dentro de mi pueblo. Yo estoy legitimada por mi pueblo. Es la tarea que me corresponde hacer. Entonces para estos policías resultó humillante que en mi calidad de mujer e indígena requisara y palpara para que no entrasen armados al lugar. Estuvo legitimada esa acción, no solamente por el consenso de la comunidad, sino que se encontraba el fiscal Díaz Mayer en ese momento. Y así se les permitió entrar solo a dos custodios y el resto quedó fuera. Hoy hay una nueva campaña al desierto. Hoy estás y no podés ser indiferente. Si nosotros permitimos que los villanos ganen, no vamos a tener oportunidad para cambiar el destino de este país. Necesitamos que despiertes, que despiertes y te fijes una posición sólida para poder cambiar esta historia donde siempre parece que la maldad triunfa. Gracias, Moira. Señoras y señores, amigos. Ante todo, mi gratitud por la Comisión de Cultura del Jockey Club por permitirnos disertar sobre el prócer. No voy a hablar sobre el general Roca en su larga y rica trayectoria. Me voy a dedicar a un aspecto de su vida que posiblemente sea el más controvertido y a veces lo único que se sabe de Roca. La cuestión de los indios, que está incluso en un diario de hoy con algunas cuestiones que no voy a refutar, pero que voy a paralelamente destacar. Este problema de los indios no es solamente una cuestión histórica, como podía parecer. Para nosotros en Buenos Aires sí, pero los que viven en el sur, en la Patagonia, es un problema auténtico, real, que se están viviendo en nuestros días. La usurpación de tierras que hacen los indios, se han quemado o se ha quemado una iglesia, se reivindican terrenos seguramente para comerciarlos. Así que no es solamente una cuestión histórica, es una cuestión palpitante de la realidad actual argentina. Se está pensando en cambiar el emplazamiento, sino destruir la estatua del propio general Roca y cambiar el nombre a la avenida que merecidamente lo recuerda. Voy a citar unos pocos documentos, no se asusten, para remarcar cuál fue el pensamiento que alentó la conquista del desierto. ¿Cuál fue la finalidad de ocupar la Patagonia, además de poner límites en la cordillera, a la expansión chilena, que era muy importante y resaltaba en esos momentos? ¿Cuál fue el motivo que impulsó al Estado, a través del ejército, para ocupar estos espacios desérticos, en gran parte en la Patagonia? Hay que tener en cuenta que ya la Constitución Nacional de 1853 prescribía el trato pacífico con los indios, trato pacífico, y convertirlos al catolicismo. Y convertirlos al catolicismo. Es un problema, repito, muy actual. La presidencia que se ocupó de este problema para terminarlo fue el general Julio Argentino Roca. La finalidad en síntesis que llevaba a dominar la Patagonia, el desierto, como se decía históricamente, era someter a los indios. Era someter a los indios. Someter en el sentido que estamos sometidos nosotros a las leyes y a las autoridades de tránsito que tiene el país. Esa es la palabra de sometimiento que se reiteraba muchas veces en los documentos. Por supuesto que no era una campaña llevada a cabo con el propósito de exterminar a los indios. Un ejército genocida que quería matar a todos los indios. Por supuesto que esto no ocurrió. Pero me voy a concretar, para ser breve y dejarle el espacio a mi amigo Rosendo, a la campaña encabezada por el propio ministro de guerra, general Julio Argentino Roca. En 1878 y 1879, cuando muere el anterior ministro de guerra, el doctor Adolfo Alcina, que avanzó bastante también en la frontera de Buenos Aires, les permitiendo a Roca cortar sus operaciones sobre el río Negro. Porque al sur del río Negro era tan estéril el territorio que los indios no iban a poder subsistir en él. O se sometían, en la modalidad que les digo, a las leyes del Estado, o emigraban a Chile o morían peleando. En el año 1878 comenzó el programa de Roca que él había públicamente comprometido a realizar en dos años. Uno para iniciarlo, el otro para terminarlo. 78, 79. Y en este año 79, voy a reiterar un poco la lectura de documentos, no son muchos, pero para que no se crea que la cita es aislada, es un fragmento. No, reiteradamente se decía lo mismo, que eso es muy importante destacar. Decía Roca, en ese año 78, instruyendo a su hermano, el futuro general Rudecindo Roca, entonces teniente coronel, destacado en Villa Mercedes, en San Luis, lo siguiente. Mande un muchacho de los tomados con pliegos a Epumer y Baigorrita, dos terribles caciques. ¿Qué es lo que se llama? Pliegos diciéndoles que se toman estas medidas en represalias de los robos y muertes cometidos por los indios, y que si quieren vivir en adelante en paz con el gobierno de la nación, es necesario que se vengan a situar con sus tribus en los puntos que se les designará, donde se les dará vacas, ovejas y mucho del dinero que de otra manera tendrán que emplearse en someterlos por la fuerza. Esto de entregarles tierras, ganado, dinero, no era una frase aislada del general Roca ni del gobierno en el cual formaba parte. Aga también, agregaba Roca a Rudecindo, que escriba cayupán el mismo sentido, y puede con el muchacho mandar a alguna vieja, si es que hay en la comisión, que saben tener influencia y pueden persuadir a algunos capitanejos. Era la persuasión y no el dominio lo que se buscaba. Avise al coronel Racedo, que debe encontrarse en Sarmiento, que a pesar de las negociaciones, ordene sin pérdida de momentos una salida a los indios gauchos, indios gauchos, Peñalosa y Goise, y esos otros que hasta ahora no han querido someterse a ningún tratado. Insisto, lo que se buscaba es el sometimiento y no el exterminio. Un diario que llevaba al ingeniero Octavio S. Pico en la división Racedo, dice lo siguiente también en 1878. Esto es interesante y divertido porque muestra la idiosincrasia de esos jefes militares tan escarnecidos actualmente. A eso de las 12, el indio Villarreal, usaban nombres españoles, el indio Villarreal vino a pedir al coronel Racedo, al indio que había traído ayer Morales y que era uno de los matadores de los dos nuestros que murieron antes de ayer. El coronel consintió y dio orden de pasar a cuchillo a todo indio de Valle Gorrita que se tomara. Esto lo relata Estalado Ceballos. Buenas noches, muchas gracias al Club del Progreso y a todos los presentes. Efectivamente, también para mí Roca es el presidente histórico argentino. Entonces, las relaciones del poder entre indios y cristianos son la otra pata cara oculta de la luna. Entonces, las relaciones del poder entre indios y cristianos son la otra pata cara oculta de la luna. Entonces, las relaciones del poder entre indios y cristianos son la otra pata cara oculta de la luna. Corre, Roca como general, por orden del Congreso de la Nación. Y después es presidente. Y me decía Luis Coliqueo, me dice, si los indios hubiéramos tenido... Luis Coliqueo es jugador de rugby. Porque estaban pasados muchos años y todo cambió mucho. Y Luis hoy dirige juveniles de rugby. Si hubiéramos tenido el remito, si hubiéramos tenido la disciplina de las tácticas militares de los blancos, ganábamos nosotros. Si hubiéramos tenido el armamento. Y sí, claro que ganamos ustedes. Pero Luis, todos los países tienen el territorio que tienen por derecho de conquista. Todos los países tienen el territorio que tienen por derecho de conquista. ¿Por qué los ingleses tienen la Malvinas por derecho de conquista? ¿Por qué los ingleses tienen la Malvinas por derecho de conquista? No hay lugar para los dos. Se tarda la guerra. Por lo general, hay uno que gana y otro que pierde. Por lo general, los generales del bando perdedor son pasados.